Teno amigos, gracias por estar viendo este video ¿Compraste el Redmi Note 10 Pro y aún no le sabes todos los trucos de las cámaras? Bueno, quédate hasta el final que te mostraré el review detallado de cámaras de Redmi Note 10 Pro Ok, Teno amigos, estamos capturando la pantalla La voy a poner horizontal para que tú puedas ver mucho mejor Me voy a apoyar de una de las figuras que tengo aquí en mi escenografía Y te voy a ir mostrando al detalle lo que puedes hacer con esta cámara Bueno, vamos a comenzar con el tema Vamos a deslizar de derecha a izquierda Y la primera función es el modo Pro Modo profesional, este te va a servir por si tienes un conocimiento un poco más avanzado de fotografía Vas a poder manejar ISO, velocidades, ultra gran angular De modo manual para que tú lo configures como a ti más te gusta Inclusive aquí puedes activar y desactivar flash, la medición Puedes activar también lo que son los 108 megapíxeles Recuerda que con los 108 ya no vas a poder hacer nada de zoom Ok, para que lo tengas supremamente claro Vamos a video Y aquí vamos a ver varias cosas Primero vas a poder hacer video en ultra gran angular Entonces ahí hay una X y si tocas en el de abajo que dice 0.6 Estás activando los 118 grados de visión Pero también tiene 2X de zoom Y si lo sigo acercando vamos a ver hasta donde nos va 6X de zoom en video ¿Qué más podemos hacer acá? Activar o dejar siempre activa la luz de apoyo Como flash Vamos a tocar aquí y me dice estabilizador de imagen Mira, ahí ya lo puede activar Y también arriba del estabilizador voy a poder tener filtros ¿Sí? Como con temáticas para que tú apliques el que más te gusta A mí no me gusta mucho el tema de los filtros Pero por ejemplo los blanco y negros o grisosos Tienen muy buen detalle y le da cierta diferencia a los videos El modo belleza Puedes embellecer también los videos Quitar imperfecciones, que tu rostro no se vea Bueno, con tanto detalle Y ahí está Ok, vamos al siguiente Ah, ok, toco las 3 líneas de arriba Que es las que me faltan Y ahí puedo cambiar la calidad del video Puedo estar a 720 a 30 fotogramas 1080 a 30 fotogramas 1080p a 60 fotogramas Y también puedo subir a la máxima calidad Que sería 4K a 30 fotogramas ¿Qué más? Voy a poder tener marcos de película Ok, que se ponga línea arriba y línea abajo Voy a poder tener esta cuadrícula Que yo te recomiendo que siempre la tengas Porque te va a ayudar como a tener las dimensiones Y modo super macro En el cual vas a poder grabar videos Hasta acercándote de 3 a 5 centímetros Mira, ahí ya enfocó Y podrías grabarlo todo en video Lo desactivo Y también tengo algo que se llama Modo de seguimiento del objeto Que es bastante bueno Mira, ahí baja automáticamente la calidad Pero yo lo que hago es sostener Y mira como se enfocó solamente en el muñeco Y por más de que yo gire Siempre va a estar enfocado Y el video que va a grabar Es el que está dentro del espacio de color Esto es súper bueno Si tienes un niño Si tienes una mascota Y quieres que siempre sea el punto principal del video Bueno, lo activas y ya está Entramos aquí a ajustes Y en ajustes voy a tener otras funcionalidades Permitir etiquetado en los videos Lo puedo activar Estabilización de imagen Ya viste como se hace Audífonos in-air Que son dentro en vivo Que reproduzca el sonido grabado En los audífonos cuando están conectados Codificación de alta calidad Entonces me dice Desempeño, compactibilidad Según para lo que tú estés grabando el video Funciones de volumen Para que me sirvan como disparador O para zoom O subir volumen Recuerda que estamos hablando de video Entonces podría subir Hacer zoom Con el pellizco de pantalla O ya lo puedo acomodar Con los botones Ajustes generales Que sería personalizar El diseño de la función Los modos de la cámara Colores Bueno Esto no me alargo tanto Para que el video no sea tan tan largo Restaurar valores Y bueno Ahí está Ahora Vamos a foto Y en foto Vamos a tener también Ultra gran angular Normal 2x Y aquí ya voy a poder llegar Hasta 10x de zoom Para que lo tengas claro Un x de zoom Aquí voy a poder tener el flash Automático Siempre activo Ok O desactivado Lo vamos a dejar en desactivado Y vas a poder activar el HDR El HDR te lo recomiendo Para sitios donde hay mucha luz O mucha oscuridad Esta función siempre te va a dar El mejor detalle que pueda absorber Ahí sería la inteligencia artificial De la cámara De que la cámara Siempre esté reconociendo Como el ambiente Y siempre se esté autoconfigurando Aquí también vamos a hacer O vamos a tener el tema De los filtros A muchos les gusta Vuelvo y lo dejo A mi no mucho Aunque por ejemplo Mira el blanco y negro Le da su toque especial Lo dejamos en normal Y seguimos Y el siguiente icono Es el icono De Google Lens Que ya hice un video Totalmente enfocado Para que tú veas Para que sirve Google Lens Sigamos Entro a la configuración Y ahí ya me dice Bueno Quiere la fotografía Cuadrada 1.1 3.4 O la quieres Alargada 9.16 O quieres que sea Del full De la pantalla Yo le voy a decir 3.4 Para poder seguir mostrando Temporizadores 3 segundos 5 segundos 10 segundos Pero también voy a poder tener El marco de película Con las dos líneas Arriba y abajo La cuadrícula Que no la he desactivado El modo super macro De 3 a 5 centímetros Si me acerco Y ahí ya enfoca Pero también voy a tener Puedo entrar a los ajustes Y vamos Marca de agua Si lo quiero activar Solamente la marca de agua Del dispositivo O que le pongas Fecha y hora O lo puedes personalizar Que diga por ejemplo Tecnoclips Cada vez que Toma la fotografía Salga ahí Tecnoclips La voy a guardar Ok Continuemos Consejos en vivo Para que el dispositivo Te vaya como Dando consejos De la mejor forma Igual que las sugerencias Calidad de la imagen Siempre te digo Que lo pongas en alta Para que tenga El máximo detalle Si Volvemos al tema De la función De los botones Si quiero que sea zoom Que tome foto Tocar Enfocar Y tomar Si Si yo toco la pantalla Para que vaya enfocando Me parece bastante bueno Y bueno Otras funciones Que ahí ya vas a poder ver Si toco aquí En las tres líneas Vamos a encontrar Que hay Efecto Diadora Sabes que es Es este Si ves Que va a darlo Como Como el El desenfoque Al medio O hay Este otra función Que hace como El tema Ah ok Le voy a quitar El super macro Que es lo que No me deja enfocar Ok Entonces Efecto Diadora Sería lo siguiente Ves Ahí está El centro Totalmente Claro Y arriba Y abajo Borroso O si lo quiero En círculo Como para el rostro De una persona Ahí está Tú verás Como lo usas Si te gusta Si o no Y 30 segundos Y 2 segundos Es decir Tomo una foto Los 30 fotos En 5 segundos En 5 segundos Que sería Lo activo Tengo una foto Hagámoslo Lo pongo Y le doy Ráfaga Temporalizada Cada 5 segundos Ahí va Cada 5 segundos Toma una foto Hasta llegar A 30 segundos Ok Sigamos Esto ya Vimos al resto Vamos al modo retrato Que es como Para dejar La persona clara Y el fondo Distorsionado Toco Aquí Hay como un círculo Con unas líneas Y con eso Puedo comenzar A mostrar Que tan desenfocado Quiero que sea Al fondo O que menos desenfocado Aquí está el tema De las luces Para los desenfoques Si ves Bueno Serían como Efectos Y también Están los otros Como filtros Y cosas así Modo belleza Y filtros Ok Bueno Tiene mucho Por donde Mostrar En características Este Redmi Note 10 Pro De Xiaomi Te recomiendo Que vayas sacando Mucho más tiempo Y le vayas dando Otra vuelta Vamos a llegar A la parte Más importante O digamos Que le da el plus A las cámaras En los teléfonos Y es el modo más Y en esto Este Redmi Note 10 Si que tiene muchas cosas Primero Modo nocturno Para hacer fotografías En poca luz O de noche Te recomiendo Aunque tenga estabilización Que si lo quieres Tomar una foto Al cielo abierto De noche Por ejemplo Utilices un trípode 108 megapíxeles Que sería usar Todo el pizelaje De la cámara Para tomar fotografías Con muy buen detalle Bueno Ahí ya sabes Para que es Video corto Que lo que va a hacer Es grabar un video De 15 segundos Para que tú Lo puedas subir A redes sociales Y puedes cambiar Las velocidades Súper lento Lento Normal Rápido O súper rápido Ok Y también En la parte de arriba Podrías ponerle Una canción Que está aquí En la biblioteca Vamos de nuevo A más Vamos a seguir Ese video corto Es como enfocado A las historias De las redes sociales Panorámica Que simplemente Es activar Tomar la fotografía Y comenzar a hacer El barrido Para poder capturar Un paisaje completo Por así decirlo Documentos Su nombre mismo Lo dice Documentos especiales Como un tema De escáner Ahí ya lo haces Video blog Que es También el tema Para redes sociales Para historias Pero aquí ya vas a tener Algunos efectos De video Que me parece Bastante genial Ok Entonces por ejemplo Escogí ese Le voy a decir Que lo hagamos Y me dice Que tiene cinco partes Entonces Solo se puede Grabar en modo horizontal Grabo la primera parte Y mira que el mismo Le va poniendo El sonido Y los efectos Entonces Ahí voy Voy por la segunda parte Ok Ya El resto Es como creatividad Tú ya De como haces Digamos Los enfoques O los encuadres Del video Ahí vamos Y este es el último Que es el más largo Ahí vamos Y vamos Adelante Y mostramos A ver cómo se ven Esto que estás viendo Es el modo Block Ya está Funcional Y a diferencia Del modo de video Corto Este solamente Funciona Horizontal El otro También lo puedes Hacer vertical Mira Si lo quieres guardar Simplemente Tocas ahí En el Chulito En el Ok Y ya Él lo va A guardar En la biblioteca Y lo vas a poder Subir a cualquiera De tus redes sociales Esto es video Block Vamos a seguir Descubriendo Qué otras funciones Trae Cámara lenta Su nombre Mismo lo dice Timelapse También su nombre Lo dice Bueno Expliquemos un poco Es como cuando Hacen los videos Del atardecer O del amanecer Que pasa mucho tiempo En muy poco video Esto es un timelapse Video dual Donde vas a poder Utilizar La cámara trasera Y la cámara selfie Y vas a poder hacer Esta más pequeña O vas a poder cambiar Esto también es muy bueno Y está tomando Bastante fuerza Por ejemplo Para No sé Cuando uno tiene Los niños En el colegio Y están en obras De teatro Y cosas así Es muy Muy bacán Exposición prolongada Esto es para jugar Y estar de noche Para jugar Con las luces Y de este Te voy a hacer Un video Totalmente aparte Porque necesito Tiempo Para mostrártelo Pero déjame decirte Que esta es la función Más bacán Y creativa Que puede tener Este Xiaomi Redmi Note 10 Te lo digo Bueno En que pienso yo La función más creativa De hecho Me gusta mucho El tema De poder escribir Con luces Y cosas así Y clonar Es una de las funciones Que ha tomado Mucha fuerza En estos Por ejemplo Lo puede hacer En foto En video O congelar Crono O congelar Fotograma Utilicemos este Vamos a darle allá Ok Entonces me dice Tomo una foto En movimiento Y así se vería A ver De nuevo Tomo la foto Capturo Y ahí ya Estaría La foto Clonada Una sola figura Pero sale Dos veces Ahí ya la puedes ver La capturó Lo mismo pasa con video Y con Congelar fotograma Esta función También es Bastante buena Te recomiendo Que la explores Trae muchas Muchas opciones Más Y vas a poder Hacer Fotografías Bacanas Ok Le doy Detener Voy a salirme Y Más Esa era la última Función Y por eso Hoy hemos acabado Es un video Un poco largo Pero trato de explicarte Al máximo Para que le saques Todo el provecho A la cámara De tu Redmi Note 10 Pro Tecno amigos Tecno amigas ¿Cuál de estas Función fue La que más te gustó Recuerda que estoy Leyendo los comentarios Aquí abajo En la cajita De comentarios Trato de leerlos Todos Y darles Alguna respuesta Por mi parte No es más Nos vemos en un Próximo video Chao Chao